que tal amigos y amigos amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a winblade de la línea generations clase deluxe del 30 aniversario de transformers no de hasbro bueno la figura es de hasbro y pues aquí la tenemos en un este en un vehículo aéreo inventado y pues muchos ya saben que esta pieza pues es conmemorativa a los 30 años de transformers y al mismo tiempo fue pues digamos que diseñada por los fans no he oído digamos comentarios guau asombrosos sobre la sobre la figura y pues es que realmente no es asombrosa a menos no tiene un atractivo adicional aquí lo pueden ver no no tiene realmente no tiene un atractivo adicional que sólo el modo jet pues pues no es está pues medio equis y el esquema de colores de la de tacara creo que va a tener más rojos tal vez tenga un poco más de vista pero pues ahí lo tenemos como ya se dieron cuenta estoy girando aquí las las aspas que al mismo tiempo son este movibles así que puede el jet este avanzar hacia hacia atrás miren cómo puede avanzar hacia atrás y pues ahí lo tenemos viene aquí pues su un poste y para sujetar su espada que viene en vainada y ahorita la vamos a ver vamos a ponerla por acá y pues ahí lo tenemos trae sus trenes de aterrizaje para poderla poner en ahí una posición de estacionamiento y pues vamos a no lo vamos a comparar con nadie es un deluxe realmente no es muy grande y al ser un fembot las mayorías de los fembots ahorita lo están haciendo este medio delgaditos muy feminos bueno ustedes saben bueno vamos a transformarlo a transformarla vamos a meter esta pieza aquí de hecho lo ideal es transformarlos de cómo vienen a modo en el modo de él a cómo vienen en el empaque no de robot a vehículo o viceversa a cómo vienen en el empaque bueno ya sacamos aquí las los brazos y vamos a quitar unas muescas de aquí para quitar digamos que son los seguros ya de aquí se afloja todo totalmente estas piezas las contraemos así y de una vez vamos a hacerlas hacia hacia los lados para que no estorben ahora vamos a separar aquí los pies bueno las piernas pero antes vamos a girar estos hacia el otro lado así ahí está listo ahora bajamos estos ensamblajes dirían otros reviewers por ahí bajamos esta pieza también ahí está hacia abajo ahora ahorita les voy a explicar algo de los talones estos de aquí vamos a girar la cintura vamos a echar hacia atrás la nariz del avión separamos estas piezas para sacar la cabeza de wind blade las de acá bueno esto lo vamos a subir de esta manera ahora del otro lado listo y nos aseguramos ahí atrás la espalda para que no se ande zafando todo ahí ya mero la tenemos lista ahí está creo que ya está lista las sombreras pues vamos a levantarlas wind blade, wind blade, wind blade trae aquí unas articulaciones las alas para poderlas echar un poquito hacia atrás pero ya la posición de las alas son al gusto del cliente ok bueno ya la tenemos la tenemos casi totalmente transformada nada más voy a asegurarme de que queden unas piezas ahí como quiero que queden ahí están ahora como se dieron cuenta no me costó mucho mucho trabajo dejarla en pie no he visto otras revisiones así que no sé cómo vienen las otras piezas pero los talones los talones vienen en unas piezas bueno aseguradas de una manera que se pueden quitar fácilmente y lo que hice fue girarlas de manera que si yo dejaba la se supone que el talón se se deja así en modo avión y en modo vehículo perdón y en modo robot pues se ponen en esta posición que tienen un tope y pues fungen de talón o de tacón pero resulta que no es suficientemente equilibrado todo el peso del del plástico y pues se va hacia atrás se vence se vence y se va hacia atrás así que lo que hice fue como les vuelvo a decir sacar la pieza voltearla que no queda en la mejor posición en modo jet se queda así pero no importa lo que me interesa es que quede bien en modo este en modo robot entonces ya él la pieza queda más hacia atrás el tacón digámoslo así y es muy es mucho más fácil lo que estás viendo yo estás viendo el ventilador ahí arriba si viste un ventilador más grande que los que traes en las salas y pues le da muchísimo más muchísima más estabilidad ahí está dejándola dejándola así en este ahí dejando los codos de esta manera ahí se ve no está tan inclinada hacia de hecho no está inclinada hacia adelante las salas están ligeramente hacia atrás y aún así tiene buena buena estabilidad ahí está bueno ok ahora sí vamos a ver la figura después de esta breve breve explicación pues ahí la tenemos me va a ser interesante leer el cómic para ver qué historia le dieron a wind blade porque pues que yo no recuerdo el nombre en alguna otra figura me parece que pues fue claramente sacado para para conmemorar el la figura de aniversario que está como ya les mencioné y recordé es este tengo unas sombras y que no hayas de dónde este que estaba diciendo si para conmemorar este el asunto bueno viene con una espada a las de acá miren qué bonito se ve y se desenvaina acá muy padres que hubo una espada morada que por cierto es semi transparente de aquí en color morado muy bonito y se desvanece el morado no sé si si de tantas batallas pero ahí está y pues la puede empuñar no he probado si la puede sujetar con las dos manos ahorita vamos ahorita la vamos a checar y la la vaina pues puede este se puede poner aquí a un lado de la en la pierna tiene una un poste que funge de soporte para la vaina ahí está como la ven muy bonita muy bonita vamos a probar vamos a probar vamos a probar ahí está ahí casi estar a ver vamos a probar vamos a probar ahí está y nada más posicionamos el hombro como debe estar ahí se zafa pues parece que no bueno vamos a dejarlo para vamos a tratar de hacerlo para la toma final del vídeo y las les muestro si se puede no no quiero perder mucho tiempo en eso algo que me agradó bastante de esta pieza es como es muy como es este chiquita me cuesta trabajo manipularla ya saben que eso pasa con figuras que son pequeñas y muchas articulaciones luego andamos metiendo los dedotes y desacomodando unas y acomodando otras bueno el el detalle de la cara es genial y créanme miren nada más miren o sea está muy bueno está muy bueno la verdad este el sentido oriental está plasmado enteramente en la cara tiene una un aspecto oriental muy muy bueno y pues ahí su peineta que ya sabemos que se quita ahorita la vamos a a tomar pero miren nada más que qué cosa tan y nada más está hermosa ya hay por ahí unos repintados de la misma las cuales se ven aún también muy bien se ven este creo que se tomaron yo creo que es el valor agregado de la figura es la cara y la espada y la peineta porque de en general la figura pues no como les vuelvo a repetir no es la gran cosa no bueno el asiento su totalidad si está 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 bonita la la pieza el modo jet está pues medio equis no y pues de una vez vamos a quitarle su peineta de acá está no me hagas quedar más borrachita está empedernida y pues ahí está el el abanico muy bonito ahí se ve muy bonito y si se puede poner por ahí en alguna posición este lamentablemente hubiera estado bien que esta articulación fuera como los brazos de la arsi de de reed de transformers prime para que pudiera tener un rango de movilidad más más amplio y se pudiera poner el abanico cerca de la cara en lo cual estaría muy muy bien pero no importa está está bien el chiste es que tenga su abanico en la mano para darle un aspecto diferente está muy bien en la verdad es que ese detalle es como ese pues no más se ha visto una vez en la vida o sea vamos a guardar su espada y pues vamos a compararla con otra fe en botes es un autobot esta chava y ahí se ve su su escudo autobot en el pecho no sé no lo voy a mostrar a perder mucho tiempo en eso pero está vamos a ponerla junto a arsi de reed vemos que pues esta chava es más alta y ahora vamos a poner a bumbly acá atrás como bueno un lado para que salgan los tres vemos que es más este más chaparrita ella y yo creo que que está muy bien la señorita wind blade es una figura que puedo recomendarles en un 80 por ciento yo creo 85 90 85 por ciento a esta chica se la recomiendo 100 por ciento vamos a ponerlo hacia los lados pero el valor agregado que les menciono bueno el valor agregado de esta pieza más que la ingeniería que tenga más que otra cosa es el hecho de que pues fueron los fans quienes participaron en la creación de esta chica yo creo que es lo que más vale de esta figura creo que es lo que más vale la pena de esta figura poder decir yo participé en la creación de ella aunque yo había escogido un constructor y pues ahí la tenemos amigos amigas este 14 minutos se me hace mucho para esta chica ok bueno si había si había algo que dejar hablar de esta de esta chava les va a costar un poquito de trabajo transformarla en modo jet yo creo no la voy a transformar en modo jet en mucho tiempo las piezas son hay muchas piezas delgadas que van unidas así en chiquito y quedan muy endebles no es frágil pero si son muchas piezas un poquito es que no tengo ejemplo como para decirles con que otra más o menos así como el sound wave de riffs que cuesta un poquito de trabajo no 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 bueno ahí se ahí la verán ya que la tengan en mano sabrán a lo que me refiero bueno este pues ya me voy ya son muchos minutos invertidos bueno no son tantos está bonito nos vemos al rato en otro video cuídense mucho este fue trooper y esta fue wing blade de transformers generations clase de lux y ya eche una bolita de baba por ahí este nos vemos en el próximo video cuídense chao chau aig aig aig